En celebraciones del día 29 de marzo, Día Mundial del Piano. El Día Mundial del Piano se celebra el día 88 de cada año. Un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendrá lugar cada 29 de marzo. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se hicieron hace miles de años. A partir del siglo XVIII fue desarrollado como tal y como lo consideramos ahora gracias a Bartolomeo Cristofori. A través de la historia, el mundo ha podido disfrutar de la magia de grandes pianistas que marcaron un antes y un después en el fascinante mundo de la música. Aquí te dejamos una lista de los cinco mejores pianistas de todos los tiempos. Ludwig van Beethoven, un verdadero genio que nació para brindarle al mundo su gran talento a la hora de tocar el piano. Podía componer e interpretar melodías de gran virtuosismo y era capaz de embrujar al espectador con cada una de sus notas. Frédéric Chopin, considerado el compositor más importante de Polonia y uno de los más famosos hasta el día de hoy. Con un estilo propio, Chopin fue el músico que se caracterizó por crear obras llenas de gracia, estilo y mucha originalidad. Amadeus Mozart, un músico prodigioso desde su más tierna edad, capaz de componer sus propias sinfonías, siendo el concierto para piano número 21 una de las mundialmente conocidas. Fans List, de origen húngaro, este virtuoso compositor y pianista está considerado como uno de los grandes del siglo XIX, gozo de gran popularidad y fama comparada con la que tuvo Chopin, Clara Schutman. El mundo del piano no solo ha sido privilegio de los hombres, También han existido grandes compositoras como Clara Schutman, esposa del también reconocido pianista alemán Robert Schutman, con un gran talento excepcional para escribir composiciones sublimes, llevadas al piano, provocando una verdadera fascinación. En este día que resulta tan especial, sobre todo para aquellos que son amantes de la música, es la ocasión especial para seguir disfrutando de uno de los instrumentos musicales más versátiles de la historia como lo es el piano. En celebraciones del día 29 de marzo, Día Mundial del Piano